Villa Sol Cartago es un centro recreacional que se encuentra en el norte del valle, muy cerca a la zona de eje cafetero, en el cual podemos encontrar alojamiento, podemos encontrar diversas actividades recreativas y deportivas, canchas de fútbol con medidas reglamentarias, basquetbol, fútbol sala, en las cuales todos nuestros afiliados pueden acceder a unos muy bajos precios. En Villa Sol también tenemos una piscina semiolímpica, tenemos una piscina para niños, contamos con una escuela de natación, la cual está dirigida por un profesional de ciencias del deporte, los días lunes, miércoles y viernes, en horario de 3 a 5 de la tarde. El alojamiento está compuesto por 18 habitaciones, 8 apartamentos, en los cuales podemos alojar desde 3 personas hasta máximo grupos familiares de 7. Cuentan con neveras, tienen televisor, ventilador, con un balcón que tiene como vista la cancha profesional de fútbol. Los visitantes que se acercan al centro recreacional Villa Sol pueden contar los fines de semana con actividades de recreación dirigidas, se encuentran con concursos de bailes, canto, actividades muy diversas para todos los niños y adultos. Con los adultos podemos manejar actividades de torneos tipo relámpago, como son disciplinas de sapo y tenis de mesa. Las Olimpiadas con Fraternidad son unas olimpiadas que la Caja ha construido para todos nuestros afiliados, empresas afiliadas, con diversas disciplinas durante todo el año. Las disciplinas que desarrollamos en las Olimpiadas con Fraternidad son fútbol sala, voleibol, sapo, mixto y fútbol. Este año hemos tenido una gran acogida, se nos han vinculado empresas que en años anteriores no eran ajenas como a la parte deportiva. Las personas pueden venir no solo a competir, sino a disfrutar y a desestresarse. Nosotros los fines de semana siempre contamos con personal idóneo en la recreación, capacitado para que las personas que nos visitan durante el fin de semana se sientan acogidas, se sientan atendidas, vengan a divertirse, a desestresarse, a relajarse, por medio de actividades recrodeportivas que manejamos para ellos. ¡Gracias!